En este pizarrón de la huerta vamos a mostrarte mucha variedad de hortalizas que puedes sembrar en septiembre y octubre. Y si todavía no conoces nuestro canal, seas bienvenido, estás en la huerta de Chloe. Este calendario está pensado para inicios y mediados de primavera en climas templados del hemisferio sur. Tenemos dos inicios de primavera, la primavera meteorológica que empieza el 1 de septiembre y la primavera astronómica que empieza el 21 de septiembre. A nosotros nos importa la primera porque quiere decir que ya llegó el calor. Pero hay que tener cuidado porque todavía puede ser que las últimas heladas no hayan pasado. Vamos a empezar con las de raíz. Papa Topinambu Tare Cebolla Yacón Macá andina Rabanito de Ico Yuca o mandioca Batata Rabanito Jengibre Rabanito cola de ratón Cebollín Remolacha Puerro Nabo Cebolla verdeo Hinojo Zanahoria Vamos por las de hoja Repollito de Bruselas Repollito de Bruselas Lechugas Lechuga mantecosa Lechuga de roble Lechuga de roble Lechuga de crespa Rúcula O rupoleta Espinaca de fresa Que esta seguro no la conocías Y si te está gustando este calendario original Suscribite Que en nuestros videos Vas a poder ver muchas de estas variedades que te estamos mostrando Apio Pak Choy o Bok Choy Akusay Tak Choy Escarola Berro de agua y de tierra Acedera Achicoria o Radicheta Yerba de los calónigos Mizuna Kei Espinaca de árboles Acelga Espinaca Mostaza Cardo blanco Vamos por los de flor Brocoli Periflor Alcaucin O Alcachofa Y si te está gustando el video Dale un me gusta Que eso nos ayuda Y nos motiva a hacer más calendario de siembra como este Vamos por los de frutos Que son un montón en esta temporada Berenjena Tomate Tomate cherry Ajitay Morrón Okra Caigua Melón Tomatillo Linterna china Zucchini Que lo podes encontrar hasta en color amarillo Chilabanero Maíz multicolor Y si queres saber más sobre este maíz Te dejo acá nuestro video de cuando lo cultivamos Lufa Pepino de encurtir Sandía Kiwono Peter Pan Pepino limón Un camelo Zapallo anco Chayote Fisalis Fisalis Paya de goji Tamarillo Occhinto Vamos por las leguminosas Que quizás no lo sabías Pero el maní es una leguminosa Para que veas como sembrar maní Te dejo acá este capítulo de Huertas del Mundo Donde te muestran como saben Chauchametro Boroto Candul Ahora vamos a ver las aromáticas Que siempre son importantes en el cuerpo Ruda Perejil Cilantro Comido Eneldo Menta Anís verde Y albahaca que tenés varias La morada La genavesa La canela Hay muchas Vamos por las flores Y alguna que otra semilla Amaranto Borraja Cosmos Cineas Las hermosas caléndulas Y los útiles tajetes Asclepias Para traer mariposa monarca Y si querés saber como se crían Acá te dejamos el video Y también podés poner Lantanas Y girasoles Si te gustó el video Dejalo en tu comentario Y te invitamos a compartir Todos estos cultivos Con otros colegas huerteros Muchas gracias por llegar hasta acá Y nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias!